Entonces, este es un abordaje que he venido construyendo durante el tiempo que me he dedicado al cuidado intensivo. Yo soy especialista en medicina crítica hace 7 años, más 4 años de residencia, 11 y 2 años que trabajé como médico asistencial en una unidad de cuidado intensivo. Hace más o menos 13 años estoy viendo pacientes críticamente enfermos. El paciente críticamente enfermo tiene una característica muy especial. Es un paciente que hay que darle lo que necesita. Es un paciente frágil, es un paciente donde se ha perdido la fisiología completa del organismo y estamos ante un estado fisiopatológico que va a desencadenar un estado de hipoperfusión y a consecuencia de esa hipoperfusión vamos a terminar en disfunción orgánica y rápidamente en la muerte del paciente. Es por eso que en este grupo de pacientes indudablemente debemos manejar una precisión diagnóstica. Bueno, entonces vamos a empezar con unas definiciones. A mí siempre me gusta arrancar desde las bases y vamos a ir profundizando en el tema. Entonces, un paciente crítico es cualquier persona con una afección potencialmente mortal, ¿cierto? Desde un evento coronario agudo, un tromboembolismo pulmonar, un paciente politraumatizado. Y algo que tienen en común estos pacientes críticamente enfermos es que tienen un estado de hipoperfusión, es decir, están en shock. Y definitivamente el shock es la patología potencialmente mortal por excelencia. ¿Por qué? Porque definitivamente no hay muertes en shock. Todo paciente que muere de una muerte traumática, de una enfermedad crítica o inclusive que fallece en su casa, es decir, una muerte natural minutos, horas antes, siempre se montó en un estado de hipoperfusión, es decir, de shock, que finalizó con su muerte. Entonces, por ello hay que hablar de shock, ¿cierto? Porque es la definición en sí de paciente crítico. Y el shock no es un estado macrohemodinámico, el shock es un estado microcirculatorio, ¿sí? Es importante reconocer esto porque definitivamente no hace referencia a la hipotensión. Es más, cuando nosotros tenemos un paciente hipotenso, ya se ha pasado toda la fase de compensación del shock y estamos ante una fase tardía, ¿sí? Estamos ya ante una fase donde la hipoperfusión ya es manifiesta, donde la disfunción orgánica ya está presente, ¿cierto? Entonces, el éxito de nosotros es poder detectar estos pacientes muy tempranos, aun cuando tienen normotensión, porque las respuestas fisiológicas se han mantenido en el organismo y no esperara que ya se desbordó el estado de hipoperfusión y ya estamos en una fase tardía o inclusive en una fase no reversible del shock. Entonces, el arte de nosotros como clínicos es rápidamente poder detectar este grupo de pacientes. Y no solo el grupo como tal, sino que debemos saber que el shock lo conforman unos subgrupos específicos de allí, ¿cierto? Entonces, el shock está conformado por el shock hipolémico, por el shock distributivo, por el shock cardiogénico, por el shock obstructivo. Y en cada uno de estos grupos hay unos representantes que llevan a esos estados manifiestos de hipoperfusión, por lo menos en la hipoblemia, la hemorragia, la deshidratación, en el shock distributivo, la sepsis, la anafilaxia, o la pérdida del tono vascular en el shock neurogénico, o en un shock cardiogénico por una falla de bomba, por una patología valvular, por una arritmia, o una obstrucción a consecuencia de un taponamiento cardíaco, un neumotor a esa tensión, o inclusive un tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces, hacer el diagnóstico de shock como tal, ¿sí? No es difícil. ¿Por qué? Porque la clínica es muy florida, es muy manifiesta. El problema es ponerle el apellido a ese shock, si es un shock polémico, si es un shock distributivo, si es un shock cardiogénico, o si es un shock obstructivo. Allí, sí, la clínica definitivamente no nos va a servir mucho, porque la mayoría de estos pacientes presentan la misma sintomatología, ¿cierto? ¿Y qué es esa sintomatología? El pilar clínico, ¿sí? Entonces, el pilar clínico de estos pacientes va a ser el mismo en cada uno de los subtipos específicos de shock, ¿cierto? Entonces, yo siempre hablo que hay seis signos clínicos importantes que hay que tener en cuenta, ¿sí? Estos signos no son vitales, no se han llamado vitales, pero son signos que se han asociado a mucha morbilidad y mortalidad. El primero es la frecuencia respiratoria, el segundo es la alteración del estado de conciencia, el tercero es la presión arterial sistólica, el cuarto, la prolongación del llenado capilar, ¿sí? La prolongación del llenado capilar. El quinto, una temperatura baja y el sexto es la presencia de una ingurgitación yugular, ¿sí? Pero no solo este pilar es importante. Nosotros los clínicos, yo siempre digo, somos inseguros por naturaleza. Usted puede tener un paciente polimneico, encefalopático, hipotenso, con ocho llenado capilar, con una temperatura muy baja, inclusive ingurgitado. Y aún así, usted dice, ¿será que sí está en choque este paciente? Yo mejor le pido unos gases arteriales. Y ahí sí, cuando sale ese lactato en 10, ¡ah, sí! Está hipoperfundido, ¿no? La clínica es muy importante. Y tan solo con dos de estos seis, usted hace un diagnóstico de hipoperfusión. En cuanto al pilar paraclínico, cada uno de los marcadores de falla de un órgano también hace referencia a un estado de hipoperfusión. Entonces, la elevación de azodados, el consumo plaquetario, la prolongación de los tiempos de coagulación, la elevación de bilirubinas, la positivización de cardioenzimas, la elevación del PRO-NP. Todo esto hace referencia a que hay falla en ese órgano específico y también nos habla de hipoperfusión. Bueno, el problema es que con estos laboratorios, pues indudablemente nos vamos a tardar más de una hora para tener los reportes completos. Es decir, si nosotros esperamos laboratorios, vamos a esperar hasta una hora para poder empezar a actuar en ese paciente. Y lo que necesitamos con el paciente crítico es un proceder ya, ¿sí? Entonces, hay un grupo de exámenes que sí, de pronto los vamos a tener mucho más rápido y estos son los gases sanguíneos, ¿sí? Entonces, gases sanguíneos, yo sí puedo tener los reportes en más o menos un minuto. Y cuando yo hablo gases sanguíneos, estoy hablando de gases arteriales, ¿sí? Y gases venosos, porque ambos son importantes para el diagnóstico de hipoperfusión. Y es que cuando yo hablo de este paraclínico específico, tenemos cinco marcadores allí que nos van a hablar de hipoperfusión. ¿Cuáles son esos cinco marcadores? Entonces, el primero, un bicarbonato bajo, ¿sí? Un bicarbonato menor igual a 18. El segundo, una base exceso muy consumida. Entonces, una base exceso menor a menos 5. El tercero, un lactato mayor o igual a 1.5. El cuarto, una saturación venosa de oxígeno menor o igual a 65%. Y el quinto, una diferencia veno-arterial de CO2 elevada, mayor a 6. Entonces, me hace referencia también a un pilar paraclínico, que es importante también para el diagnóstico de hipoperfusión. Y aquí sí difiere un poco de los signos clínicos. Aquí, con uno solo, con uno de estos cinco, usted ya está pensando en hipoperfusión. El problema es que estos dos pilares, el enfoque clínico, el enfoque paraclínico, son muy sensibles, pero poco específicos. Es decir, en choque cardiogénico vamos a presentar, vamos a aductar con un paciente polimnéico, encefalopático, hipotenso, con 8 llenado capilar. Pero en choque hipoblemico vamos también a aductar con un paciente encefalopático, polimnéico, hipotenso, con 8 llenado capilar. Y en cambio, en el choque obstructivo, igualito. Y si nos vamos a gases arteriales, el paciente en choque cardiogénico va a estar acidótico, va a estar con elevación de la base de exceso, con un lactato en 8, con saturación venosa en 40, con un delta de CO2 en 10. En cambio, en el choque hipoblemico, igual. Y en cambio, en el choque obstructivo, igual. En cambio, en el choque distributivo, igual. ¿Cierto? Entonces, desafortunadamente, los signos clínicos, los paraclínicos que nos ayudan a pasar de una incertidumbre, a tener algo más de certeza, pues no le vamos a poder ayudar en ponerle el apellido a este paciente. ¿Sí? Es decir, cardiogénico, hipoblemico, distributivo, obstructivo. Lo que sí me va a ayudar a mí a diferenciar entre cada uno de estos subtipos específicos sería el enfoque hemodinámico. Y cuando yo hablo de enfoque hemodinámico, pues debo medir lo que es la precarga. ¿Sí? Debo poder determinar el gasto cardíaco de mi paciente. Poder determinar la resistencia vascular sistémica. Y poder determinar los índices de trabajo ventricular. ¿Sí? Cuando yo hablo de precarga, pues debemos diferenciar precarga derecha. ¿Sí? Y precarga izquierda. Cuando yo hablo de trabajo ventricular, pues hay que diferenciar los índices de trabajo ventriculares derechos y los índices de trabajo ventriculares izquierdos. ¿Sí? Cuando sí hablo de gasto cardíaco, pues estoy hablando prácticamente de lo que está eyectando el ventrículo izquierdo, que es el volumen sistólico. Y cuando hablo de resistencia vascular sistémica, es lo que se está oponiendo a la volumen sistólico, que es la impedancia de la aorta. Y la impedancia de la aorta va a ser la presión arterial diastólica. ¿Listo? Entonces, en cada uno de los subtipos específicos de shock, tengo variación de estos patrones hemodinámicos. Entonces, voy a tener un paciente con un shock cardiogénico. Entonces, la característica del shock cardiogénico es que la precarga derecha va a estar elevada, la precarga izquierda va a estar elevada, el gasto cardíaco va a estar caído. En consecuencia, ese gasto cardíaco caído del organismo activa, respuesta simpática refleja, es decir, va a aumentar el tono vascular haciendo vasoconstricción explácnica y cutánea para que haya redistribución circulatoria y ese flujo, ese reservorio cutáneo de sangre, ese reservorio intestinal de sangre, se vaya para los órganos que son vitales en el estado de hipoperfusión, corazón, pulmón y cerebro. ¿Listo? En el shock cardiogénico, la característica básicamente en cuanto a función ventricular va a ser un compromiso de la función ventricular izquierda y el ventrículo derecho es el que se va a encargar de sacar adelante ese paciente en choque cardiogénico. Entonces, el trabajo ventricular derecho está conservado. En cambio, en el shock hipovolémico, la característica específica de estas son presiones de llenado bajas, gasto cardíaco, pues a consecuencia que no tenemos precarga, que no tenemos retorno, cae el gasto cardíaco, si cae el gasto cardíaco y respuesta simpática refleja, tanto el trabajo ventricular derecho como el trabajo ventricular izquierdo están preservados. En cambio, en el shock distributivo, el shock distributivo, la característica fundamental del shock distributivo es una caída de la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Te hace un bloqueo simpático. En vez de haber vasoconstricción, hay una vasodilatación. Es decir, el ventrículo izquierdo ya no tiene una impedancia tan alta porque cuando hay vasodilatación, se cae la presión arterial diastólica. Entonces, el ventrículo izquierdo puede eyectar volumen sistólico más fácilmente. Y el gasto cardíaco va a estar normal o elevado. ¿Listo? También adicional de tener un bloqueo de la respuesta simpática refleja, hay hipoblemia relativa, hay pérdida del volumen circulante efectivo porque hay permeabilidad vascular. Es decir, tengo fuga vascular, fuga capilar. El intersticio se está edematizando. Entonces, la precarga, si tengo una precarga caída, una precarga derecha y una precarga izquierda caída, y los trabajos ventriculares están normales, preservados. En cambio, en el shock obstructivo, en el shock obstructivo, pues erróneamente tengo presiones de llenado elevadas. ¿Sí? A consecuencia de que hay una obstrucción al flujo de entrada del corazón, el gasto cardíaco cae. Como respuesta compensadora, tengo aumento del tono simpático. ¿Sí? Y los índices de trabajo ventriculares, ¿sí? Si es un tromboembolismo pulmonar, va a estar caído el índice de trabajo ventricular izquierdo. Y el trabajo ventricular, perdón, el trabajo ventricular izquierdo está conservado y el trabajo ventricular derecho está caído. ¿Listo? Entonces, sabiendo estas flechitas para dónde van en cada perfil hemodinámico, pues yo puedo avanzar un catéter de Swangans y medir directamente gasto cardíaco, medir precarga izquierda con la cuña pulmonar, la PVC y a raíz de poder medir esto, yo puedo hacer el cálculo de la resistencia vascular sistémica y el cálculo de los trabajos ventriculares. Es decir, conocer el perfil hemodinámico completo de mi paciente. Bueno, pero si yo tengo ultrasonografía, ¿sí? Yo me evito pasar un catéter de Swangans con las complicaciones que puede tener un monitoreo hemodinámico invasivo, ¿cierto? Que produzca arritmia, la arteria pulmonar es muy arritmogénea y en el contexto de un paciente inestable yo lo puedo meter fácilmente en una fibrilación auricular, en una taquicardia ventricular o en una fibrilación ventricular y que fallezca el paciente, ¿sí? O puedo romper la arteria pulmonar o le puedo producir un neumotórax o le puedo producir un infarto pulmonar. Mientras que con la ultrasonografía, pues no es sino tener un transductor y ponerlo específicamente en las coordenadas específicas para ver la cava, para ver el eje largo, es decir, el corazón en el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, el ventrículo derecho o ver un corazón en el eje corto, ver un corazón en el eje apical, cuatro cámaras y también adicionalmente puedo hacer eco pleural y pulmonar, identificar la presencia de líneas B y con ello poder determinar si el paciente está haciendo edema pulmonar por congestión sistémica, congestión pulmonar, cómo está esa cava para ver si tengo aumento del diámetro de esa cava, pérdida de la colapsabilidad inspiratoria. Adicionalmente, puedo hacer protocolo VEXUS para ver si hay congestión renal, congestión hepática, congestión esplénica, que me habla de mal pronóstico, de malos desenlaces, tan solo con tener un transductor y ponerlo en una ventana específica de mi paciente. No voy a tener ni que pegarle un chuzón al paciente, monitoreo no invasivo, ¿cierto? El problema no es que el pilar ultrasonográfico sea el menos importante, desafortunadamente, en la actualidad todavía sigue siendo en el que menos entrenamiento hay, con el que menos disponemos, pero yo pienso que el monitoreo ultrasonográfico estaría al alto de la clínica. Es más, yo actualmente no consigo la práctica de mi ejercicio profesional sin un transductor al lado. Para mí es fundamental tener un ecógrafo a mi lado para poder hacer ese enfoque rápido en mis pacientes. Adicionalmente, el estado de shock no se muestra en un estado puro, la mayoría, la mayoría de los estados de hipoperfusión de shock son mixtos. Entonces, definitivamente, yo cuando estoy con un paciente acidótico, hiperlactacidémico y no tengo un ecógrafo al lado, me siento como que me va a tocar saltar a un vacío, o le pongo un swan, o definitivamente, si no lo hago, voy a estar haciendo las cosas así. A mí me tocaron dos tipos de medicina. Yo siempre me gusta poner esta gráfica. Este es el doctor Cárdenas modelo 2005 cuando hice mi año de servicio social obligatorio. En este tiempo, digamos que todavía no teníamos mucho conocimiento tanto de protocolos, guías, algoritmos de reanimación, nada de esto. Y en ese momento, lo más válido para uno hacer con un paciente crítico era poner líquido endovenoso. ¿Cierto? Bolo de mil, bolo de dos mil, bolo de tres mil. Esto me costó a que me dejaron una chapa o un apodo, como llaman, ¿cierto? Que me pusieron a mí en este tiempo el doctor Bolito, porque para todo era un bolo. Infarto, bolo de doscientos y cincuenta, paciente politraumatizado, bolo de tres mil, paciente con un sangrado digestivo, bolo de dos mil quinientos, en fin. Pero la vida me dio una segunda oportunidad y ya tenemos el doctor Cárdenas modelo 20-23, ¿cierto? Actualmente nosotros no ponemos líquidos a todos, sino que actualmente el pilar de lo que nosotros hacemos es rápidamente clasificar en un paciente si es respondedor o no respondedor, ¿cierto? Si es respondedor o no es respondedor, ¿a qué? A líquidos endovenosos. Es decir, en la actualidad yo no pongo líquidos a diestra y siniestra a mi paciente. Me detengo a pensar, ¿cierto? Me detengo a pensar y ya no hago esto, ya no salto al vacío con los líquidos endovenosos, porque ya es muy conocido que definitivamente los líquidos no es que hagan tanto beneficio como nosotros queríamos. Entonces, ¿cuál es el verdadero reto actualmente? Hacer un diagnóstico rápido y no solamente un diagnóstico rápido, sino un tratamiento apropiado, ¿sí? ¿Y cómo puedo yo hacer ese tratamiento apropiado? Haciendo medicina de precisión, basándome en ese pilar clínico, teniendo paraclínicos, haciendo un enfoque hemodinámico, ahí sí le voy a dar lo que necesita el paciente. No voy a tener necesidad de empezar dobutamina, ay, ¿será que mejora? No voy a tener necesidad de poner sangre, ay, ¿será que mejora? O líquidos endovenosos, ay, ¿será que mejora? ¿Cierto? Porque cuando yo lo hacía sin un parámetro hemodinámico específico o sin eco, me quedaba como un vacío en el estómago, como un sin sabor, ¿sí será que lo que yo estoy haciendo está correcto en mi paciente? Y adicionalmente llegaba mi compañero, ¡Uy, este sí que fue lo que hizo! Yo le puse líquidos y le ponía diuréticos, o yo le ponía inotrópico y él por la noche lo quitaba, yo llegaba y el otro día volvía y se lo ponía. Y en esa nos manteníamos. Actualmente, si yo le hago eco, si yo guardo la ventana, se la envío a mi compañero, él la visualiza, pues indudablemente va a ser distinto. Entonces, normalmente, ya les había mencionado en el monitoreo hemodinámico, esto es lo que vamos a medir, esto lo podemos hacer a través de técnicas invasivas, mínimamente invasivas, o técnicas no invasivas, ¿cierto? Es decir, la técnica más invasiva es el catéter miamba o catéter de swan gans, les confieso, yo todavía pongo catéter de swan gans. Antes me ponía dos o tres por semana, luego uno por mes y ya ahorita pueden pasar varios meses sin poner un swan. ¿Por qué? Porque siempre estoy haciendo eco, ¿sí? O sea, yo estoy reemplazando mi catéter de swan gans, no por no hacer nada, no, lo estoy reemplazando por un monitoreo más seguro de mi paciente a través de ultrasonografía y es que a través de ultrasonografía yo puedo ver directamente qué es lo que está sucediendo en el ventrículo izquierdo, ¿cómo? Poniendo mi transductor en la ventana para external eje largo, para external eje corto, apical cuatro cámaras, en fin, ¿cierto? Puedo ver la cava directamente, ¿cierto? A través de la ventana subsimboidea, puedo ver el ventrículo derecho directamente, puedo hacer ecopleural y pulmonar directamente, ¿sí? Entonces, es algo que no estoy teniendo que chuzar mi paciente y estoy visualizando directamente, no estoy midiendo el shock, lo estoy viendo, ¿y qué es más importante? Medir o ver. Para mí es mucho más importante ver, o sea, se queda uno sin duda. Entonces, indudablemente, ya muchos años acompañándonos la ultrasonografía en distintos escenarios, urgencias, quirófanos, obviamente, la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Y muchos protocolos, ¿sí? Para hacer valoración focalizada de la función cardíaca, para mirar en un paciente politraumatizado cuál es la causa de la inestabilidad, el protocolo FAST, el protocolo BLU para mirar pleura y pulmón, ¿cierto? Entonces, actualmente, ya está validada la ultrasonografía como una técnica adecuada para el diagnóstico y el monitoreo del paciente en condiciones críticas, ¿cierto? Es decir, hacer point of care, o sea, ultrasonido en el punto de atención de mi paciente, ¿cierto? Y en el 2018, Llama saca una publicación que definitivamente ha tenido un impacto grandísimo en el mundo que es la ultrasonografía como quinto pilar en el examen físico, ¿cierto? Ya no solo la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, sino la insonación de mi paciente a través de qué? De una ecografía clínica, ¿cierto? Ecografía clínica. Y esto no es una competencia con los radiólogos, no es una competencia para los cardiólogos, con los ginecólogos, no. La ecografía que ellos siguen haciendo es muy importante, lo que ellos hacen es ecografía de detalle, ¿sí? Esta ecografía de detalle es muy distinta a la ecografía clínica, nosotros partimos desde unos signos, unos síntomas y necesitamos la imagen para corroborar entre shock obstructivo, ¿sí? es decir, un taponamiento cardíaco o un shock cardiogénico porque ambos tienen los mismos signos y síntomas, ¿sí? Mientras que el cardiólogo, el radiólogo termina su imagen diagnóstica diciendo que esta imagen se debe correlacionar con la clínica. Entonces, son dos ejercicios muy distintos, el ultrasonido clínico, el point of care con lo que está haciendo en sí el supraespecialista, el radiólogo, en fin, ¿listo? Entonces, rápidamente, a través de la ultrasonografía, yo voy a evaluar unos puntos específicos, estos son los puntos para evaluar FAS, entonces, una perihepática, periesplénica, subsifoidea, extensión a pleura derecha, extensión a pleura izquierda, evaluarse y presencia en neumotoras con la valoración del sliding pleural y ver la pelvis, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en el eco FAS, ahí disculpan la foto, esa fue tomada esta mañana, tuve la necesidad de poner esta porque no encontré fotos de, o gráficos, una foto X, ¿sí? que donde vamos a valorar estos puntos específicos para, básicamente, ver el espacio de Morrison, ¿sí? que es este, para ver una ventana subsifoidea que es esta, para evaluar la cava, ¿cierto? para evaluar la pelvis, para evaluar el periesplénico, ¿cierto? entonces, en fin, sí, aquí tenemos una vez más el protocolo FAS, sí, aquí tenemos un FAS positivo, mire, tenemos ocupación de este lado, aquí tenemos otro FAS positivo, ocupación aquí, ocupación sub-diafragmática, aquí tenemos FAS positivo, ocupación en la ventana subsifoidea, aquí tengo un FAS positivo, ocupación de la ventana pélvica, aquí tengo un FAS positivo por pérdida del sliding pleural, ¿listo? entonces el FAS ha facilitado el abordaje, el paciente crítico politraumatizado ya ha impactado en un 30% la mortalidad anteriormente, se morían el 70% de estos pacientes, ya digamos que se mueren entre el 40 al 50% de estos pacientes, ¿sí? entonces es importante porque no tenemos discusión, ¿sí? no tenemos discusión que el FAS salvan vidas, ¿sí? ahora otro protocolo es la valoración focalizada en la función cardíaca, esto sí de pronto demanda un poquito más de entrenamiento, ¿sí? y allí vamos a valorar en el eje paraesternal largo, ¿sí? esta ventana subsifoidea que haría referencia a esta visualización a esta visualización que tengo aquí, ¿sí? el eje corto, ¿sí? que haría referencia de esta visualización a esta que tengo aquí, la ventana pical 4 cámaras haría referencia a esta que tengo aquí y la ventana subsifoidea sería esta ventana subsifoidea, esto es lo que voy a ver en cada una de estas ventanas cardíacas para poder determinar la función miocárdica y predecir por qué este paciente está hipoperfundido, si es a causa de la ventana subsifoidea entonces de la ventana subsifoidea yo puedo tener agudamente una dilatación del ventrículo derecho, ¿en qué? en un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? o puedo tener un colapso del ventrículo derecho, ¿en qué? en un taponamiento cardíaco, ¿sí? en un taponamiento cardíaco, entonces rápidamente con esta valoración de la ventana subsifoidea me puedo dar cuenta qué es lo que está sucediendo en este paciente y este es un eje para externa largo donde también puedo ver un crecimiento del ventrículo derecho, ¿sí? o puedo ver un ventrículo izquierdo donde sus paredes se tocan, ¿sí? sus paredes se tocan, eso es un signo de hipoblemia, nuevamente el crecimiento del ventrículo derecho sería un signo de tromboembolismo pulmonar, ¿sí? o el apical cuatro cámaras donde yo podría ver el colapso del ventrículo derecho o inclusive la desviación del séptimo interventricular, taponamiento de tromboembolismo pulmonar o un ventrículo izquierdo muy dilatado, choque cardiogénico, ¿sí? Entonces, varias cositas que me pueden ayudar a mí en el paciente crítico. Entonces, aquí estoy viendo líquido en el espacio pericárdico, ¿sí? Pero algo bien llamativo es que se está abriendo normal el ventrículo derecho. El diagnóstico de taponamiento cardíaco hace referencia a colapso de ventrículo derecho. Entonces, aquí tengo una efusión pericárdica o un derrame pericárdico, ¿sí? Entonces, no tiene importancia clínica un derrame pericárdico siempre y cuando el paciente esté estable si el paciente está inestable, yo debo descartar un taponamiento cardíaco. ¿Y cómo descarto yo el taponamiento cardíaco? Pues, en una ventana subsifoidea, mire que aquí sí está colapsado el ventrículo derecho, ¿sí? Allí no está abriendo el ventrículo derecho. Tengo también salida del líquido en el espacio pericárdico, ¿sí? Esta es una ventana subsifoidea, esta es esta ventana que tengo aquí, ¿sí? Es esta ventana que tengo aquí donde estoy viendo yo un colapso del ventrículo derecho, es decir, un taponamiento cardíaco, muchachos. ¿Listo? Entonces, rápidamente, no sé, 10, 20 segundos ustedes se dieron cuenta de esto y rápidamente ustedes definen trombolizar este paciente, definen llevar a este paciente de una ventana pericárdica. En cambio, aquí, ¿qué estamos viendo? Una dilatación del ventrículo derecho, ¿sí? Mire ese ventrículo derecho, lo grande, mire la relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ¿cuál de esos dos ventrículos está más grande? Pues obviamente el derecho, ¿sí? Este es un eje para este jornal, largo sería este de aquí, ¿sí? Entonces, también me sirve para diagnóstico ¿de qué? de una embolia pulmonar, ¿sí? Aquí estamos viendo entonces el coágulo que está flotando allí en la aurícula derecha, obviamente, si se desprende ese coágulo va a pasar al ventrículo derecho y luego se va a enclavar en la arteria pulmonar. Si el paciente hace disney asunta, pues tengo un tromboembolismo pulmonar. Listo, la valoración de la cava para evaluar congestión. Entonces, esta es una cava dilatada mayor a 25 milímetros, ¿sí? Una cava dilatada mayor a 25 milímetros sin colapso inspiratorio. Esta es una paciente con una cava que está colapsada, es decir, esta paciente precisa líquidos de reanimación, ¿sí? Entonces, allí estamos viendo esto, ¿sí? Esta paciente sí precisa líquidos de reanimación. Bueno, y en base al tamaño de esta cava, al índice de colapsabilidad, yo puedo determinar si el paciente es respondedor o no respondedor, ¿sí? Rápidamente, interpretando estas tablitas. Bueno, entonces, muy importante, entonces, ventajas del ultrasonido, miren, reemplaza esto, ¿sí? Por esto, ¿cierto? Poner el transductor en una ventana específica para hacer eco pleural, pulmonar, visualizar directamente el ventrículo derecho, el ventrículo derecho, la cava, ¿sí? Inclusive la aorta. Entonces, aquí tengo yo a este paciente, ¿sí? Este paciente, miren, una cava colapsada, ¿sí? Una cava colapsada, un ventrículo hipercontractil, hiperdinámico, ¿sí? Y asociado tengo abundante líquido abdominal libre, ¿cierto? Entonces, este es un contexto, un paciente politraumatizado, miren, líquido está tanto arriba como abajo, tengo líquido aquí, todo esto es líquido, ¿sí? Tengo en el espacio pleural, en el espacio de Morrison, por debajo del diafragma, ¿sí? e inclusive también por eco, yo puedo determinar el gasto cardíaco, ¿sí? A través de una cosa que se llama integral tiempo volumen, el ITV o el BTI, ¿sí? Integral tiempo volumen, ¿sí? La integral tiempo volumen, aquí la tengo, me va a ayudar a mí a determinar esto que hay abajo, ¿y qué es esto? El volumen sistólico, gasto cardíaco, es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿cierto? Entonces, si yo puedo determinar el volumen sistólico, lo multiplico por la frecuencia cardíaca, ya tengo allí el gasto cardíaco, bueno, ¿sí? Adicionalmente, las nuevas tecnologías ya traen inteligencia artificial, ¿sí? Inteligencia artificial que ya hacen los cálculos automáticos, yo lo único que tengo que hacer es el poner el transductor y el baser todo. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es lo que